Hola a todos, les voy a explicar como editar las imágenes para los reconocimientos uso esta aplicación que se llama Pixar allí escojo la imagen que voy a editar y encima le pongo todos los stickers y las luces y todo para que se vea super bonito entonces le doy en la parte de abajo en el más selecciono en la parte de arriba la foto que voy a editar digamos voy a escoger esta de Lili Carlos y publicidad Vero y Bon y Vero entonces como ellos van a estar en su reconocimiento del último corte vamos a poner en primer lugar puedo, digamos que la foto está un poquito oscura digamos que escojo herramientas luego en herramientas en el centro hay una que dice ajustar le ven ajustar le subo un poquito al brillo para que se vean más de pronto un poquito al contraste si uno le pone mucho se ven muy cargados si no muy suave entonces subírselo un poquito para que se vea más nítido y claridad que le da un poquito de nitidez listo así estaba antes así estaba un poco más viva listo entonces lo primero que suelo hacer es ponerle los logos del pin que van a que están adquiriendo entonces me voy a la parte que dice stickers en la parte de abajo puedo deslizar a la derecha a la izquierda todas las herramientas escojo stickers en stickers voy al buscador en el buscador pongo Herbalife y me aparecen todos los stickers que hay de Herbalife entonces en este caso vamos a usar el de Get2500 para Vero lo agregamos se puede reducir agregamos si clico en otra parte de la pantalla sobre el sticker me da los ajustes inferiores para ese a este usualmente le pongo más saturación y el matiz lo pongo un poquito más hacia el naranja un poquito no mucho hacia la izquierda y ya y si hago clic por fuera me permite agregar otra cosa entonces en la parte de abajo vuelvo y escojo stickers ya está abierto Herbalife pongo el de millonario para Ivonne y Robin y clico por fuera y otra vez sticker en la parte de abajo y busco el de 7500 para indicarlos entonces lo ubico los ubico todos digamos que esté así y Gracias. 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 Este para todos, lo pongo acá, le doy en la parte de arriba a la mitad de este cuadrito como blanco con negro, es para borrar. Entonces puedo borrar todo lo que no quiero que le aplique el filtro. No es tan difícil, se ve como un montón de pasos, pero una vez empiezan a probar, entienden cómo es la dinámica y aún no saca las imágenes en par minutos y lo puedo duplicar al duplicarlo ya queda con el huequito hecho se lo puedo poner a otro pin y borrar también para que la cara de robin y la ebon no quede tachada por él y vuelvo y lo duplico y ahora para el de ver sencillísimo con los destellos tan chévere también le voy a borrar para que no le tape la carita ni a ver o ni a carlos ahora me toca el de centro ahora sí le puedo escoger y el borrador para la cara de lily que está tapada por el destello y un poco a carlos listo entonces a este le voy a escoger un color un color otro color listo hasta ahí hemos añadido como todos los los stickers los inicial para ahora viene la parte de el texto le pongo texto y puedo ponerle brand new que significa nuevos en inglés y lo pongo acá abajo para que se vea se vea armónico y le puedo poner un trazo para que se vea como como grueso o lo puedo dejar sin nada listo si nada se ve se ve listo después de esto con el pincel en la parte de abajo hay pinceles los pinceles hay distintas formas colores motivos yo uso este de la mitad de lucecitas para darle hacia arriba entonces uno empieza a dibujar las estrellitas los destellos de todos por ser un reconocimiento que salgan las burbujas y las luces para todas partes bien a los lados bastantes a los lados y en el centro hacia arriba como de la cabeza de ellos hacia afuera como si fueran chispitas que flotaran y listo así queda la imagen después en la parte de arriba está el icono de guardar le damos en guardar y dice guardar en tu galería de fotos y ya eso es todo amigos espero que lo hayan disfrutado no haya quedado tan largo